Habían sido hackeados. Fueron en la calle Norasco, al 500 de la ciudad de Cutralco. Allí, bueno, un grupo de vecinos se agrupó en forma de protesta en el lugar, cortando la calle y posteriormente hacia un domicilio donde, bueno, habitaba un sujeto con una situación de un cuadro psiquiátrico, psicológico severo, al cual refieren los diversos vecinos que, bueno, causa problemas y amenazas constantes a toda la vecindad, a los menores, a los abuelos, como así agredió el último día domingo a un vecino donde le provocó lesiones en el sector de la mano de carácter muy grave. Entonces, a raíz de todo esto que ellos refieren, que vienen hace más de 8 o 10 años teniendo problemas con estas personas y no tienen solución a la problemática, decidieron realizar esta protesta donde, bueno, la misma fue escalando en violencia y, bueno, al no tener resultados de las instituciones que debieron intervenir, bueno, decidieron tomar justicia por mano propia, donde juntaron cubiertas en la zona frontal del domicilio donde habitaba esta persona, la cual estaba ausente al momento del hecho, y prendieron fuego a la misma, donde, bueno, había una cantidad grande de vecinos, menores y mujeres, lo cual también imposibilitó poder accionar para evitar un mal mayor, ¿no?, por parte de la policía de la provincia, teniendo que llamar a los servicios de emergencia, en este caso bomberos, para que sofocaran el incendio en la vivienda que mencionaba, y la cual tuvo daños totales en la misma. Posteriormente, bueno, de la justicia, noticiado de esto, bueno, siempre se mantuvo la custodia del lugar para evitar inconvenientes, porque quedaba una vivienda en la parte posterior de la misma. Y, bueno, en horas de la madrugada, entendiendo que por la clandestinidad del hecho, se metieron por la parte trasera donde no estaba la custodia, y bueno... ¿Habían dejado una custodia? Sí, 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 estaba con custodia del lugar, estaba deshabitado, también debo decir que en horas de la tarde se hizo presente el ciudadano que era foco de conflicto del hecho, y bueno, fue demorado, y por la justicia se llegó una mediación, una intermediación, de que los familiares se hicieran cargo y lo retiraran de la ciudad, que era lo que también pedían los vecinos, ¿no? Y, bueno, esta persona está actualmente en la ciudad de Neuquema. No obstante ello, bueno, este grupo de vecinos continuaba protestando en el lugar, y bueno, y al no tener respuesta, actuaron nuevamente, y bueno, prendieron fuego la parte trasera, donde nuevamente tuvo que ser convocado personal de bomberos, en este caso era una casa de madera, entonces fue muy rápido la... ¿Pérdidas totales? Pérdidas totales. Ahí vivía él, ¿no? Ahí vivía. Ahí vivía, en la parte delantera vivía este sujeto, y en la parte trasera vivía la hermana, la cual era la tutora o cuidadora de esta persona. No obstante ello, esta vivienda o este domicilio sigue por orden judicial con la custodia policial correspondiente.